¡Suscríbete al canal! No, me voy. Bueno. ¡Cecilia! ¡Salud! ¡Ceci! ¡Cecilia! ¿De dónde se metió esta? No, no, no. ¡Este! ¿Qué haces acá? ¡Federico! Me voy. ¿Y este? ¿No es la mano Clarita? No sé, no la había visto nunca. Claro, sí. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué te fuiste así? Es que me tenés harta. Yo no quiero ser modelo. No quiero ni aprender a caminar, ni a maquillarme, ni nada, ¿entendés? Bueno, pero... Bueno, pero nada. Me voy a mi casa. Me tenés harta, nena. ¿Y esta qué le agarró ahora?